Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. Diez minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Milenial. Hola Milenials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio a este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con el ego, comprender y manejar, dejar de sentir que todos nos atacan y soltar esa necesidad de tener razón siempre. No saben cuánto googleé esto a lo largo de mi vida y cuánto lo hablé en terapia. ¿Puedo excusarme con eso de que soy escorpio con ascendente el leo? ¿No? Bueno, después de muchos años de todo esto, llegué a una receta casi mágica que me permite vencer casi cualquier situación. Les cuento la primera, pero van a tener que escuchar todo el episodio para conocer la segunda. Hashtag misterio. Bueno, la primera es que ante cualquier cosa que me duele o que no me gusta, me pregunto si me lastima a mí o lastima a mi ego. Si me lastima a mí, entonces pienso y veo cómo resolverlo. Si lastima a mi ego, entonces termina ahí. Sí, porque alimentar el ego o darle rosca a eso no es algo que realmente quiera hacer o que lleve a algún lugar lindo. Especialmente cuando tratamos de cultivar una autoestima saludable. Ojo, el ego tampoco es malo. Si fuera un ser totalmente carente de ego, no podría estar grabando este podcast porque pensaría que no tengo nada para decir y que nadie me quiere escuchar. No tendría un blog por las mismas razones, ni una agencia, ni un trabajo con exigencias. Tampoco se trata de pensar que el ego es una cosa horrenda porque, como todo, en una medida justa puede estar muy bien y ayudarnos a transformarnos en las personas que siempre quisimos ser. Ya llegaremos ahí. Primero, ¿qué es el ego? La psicóloga Sara Clemente nos lo resume a través de diferentes autores. Dice que pocos conceptos resultan tan complejos de definir como el ego. Y Manuel Kant lo entendió como una entidad donde se incluía cada representación mental que la persona lleva a cabo. Para Sartre, era una parte más de la conciencia. Sin embargo, la definición más interesante y conocida es lo que nos aportó el psicoanálisis. Para Sigmund Freud, el ego es la representación de la realidad de la razón. Es quien controla las pulsiones del ello y quien intenta satisfacer los deseos de este último de un modo socialmente apropiado. Ahora bien, cabe decir que la visión más popular y asociada quizás a esta vertiente, algo más negativa y compleja del ego, nos aportan las filosofías místicas y orientales como el budismo. Según estas perspectivas, el ego es la fuente del sufrimiento. Tal y como nos explica Eckhart Tolle, a menudo vivimos apegados en exceso a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades y los códigos heredados de nuestra familia y sociedad dando forma a una dimensión falsa y alineada como es el ego. En este último caso, dicho concepto es como una ilusión, una fantasía que pretende situarse por encima de los demás. Cuando nos encontramos dominados por nuestro ego, la opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. El verdadero yo se aleja y conocerse a uno mismo se complica. Bajo este pensamiento, la autora dice que las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, se creen superiores y no ven la realidad. Se enfocan en proyectar lo que nos gustaría o les gustaría hacer en vez de lo que realmente somos. Señala que el ego necesita creerse superior para disimular su verdadero sentimiento de inferioridad. Es también una máscara social, una máscara de aprobación social. Es una falsa autoestima. ¿Y qué pasa si le hacemos caso al ego? O mucho caso al ego. Probablemente no hagamos mucho por miedo a fracasar. Nos hace estancarnos porque, claro, necesitamos esos halagos y quedarnos en la zona de confort para mantener ese lugar en el que somos aceptados. Se complica probar algo nuevo por miedo al rechazo. A las críticas. Y cuando una persona tiene autoestima saludable, no le molesta que la corrijan. De hecho, aprovecha esos momentos para aprender. No se lo toma como un ataque personal y es capaz de separar los errores o lo que sabe o lo que lo definen. Simplemente es un momento, una parte del proceso. Según el ego, también dice Sara Clemente, depende de lo que las personas piensen de vos y por eso es tan importante escaparle a eso. Porque si no, nuestro humor y cómo nos sentimos va a depender de los demás. Hay algo muy interesante que plantea el país, el diario de España, no todo el país. ¿Qué es peor? ¿Tener un ego desmedido o pasar desapercibido? Afirma que el ego no solo es deseable, sino que es necesario. No es por casualidad que a nadie le gusten las personas inseguras o indecisas. El problema llega cuando el tamaño alcanza proporciones desmedidas. Aunque el ego ayuda a no pararse, alguien así no calibra la respuesta, no tiene en cuenta a los demás y por lo tanto la ventaja se desvanece. Cuando las acciones y decisiones prevalece el ego instintivamente y sin saber por qué, el resto siente que algo no va bien, algo no cuadra y comienza el rechazo de lo desconocido, dice la asesora política Begonia González. El psicólogo David Sack, en un artículo publicado en la revista Psychology Today, sostiene que la falta de ego, dice, impide avanzar y significa perder oportunidades de crecer, aprender o divertirse por temor a la crítica. Querer pasar desapercibido es una decisión infantil. No nos llevamos ninguna decepción, pero tampoco la satisfacción de haber llegado lejos. La psicóloga Ángeles Esteban recuerda que, gracias al ego, el individuo es consciente de su propia identidad y tiene un sentido de sí mismo. Para Freud, precisamente, ese era el primer paso para experimentar emociones. El problema, dice la psicóloga, la valoración disparatada de uno mismo. Hay anécdotas muy raris, como el comentario de Ronaldo a propósito de sus problemas con Hacienda, lo que incomoda a las personas es mi brillo, los insectos solo atacan a las lámparas que brillan, o la compra por parte de Donald Trump de su propio retrato por 60.000 dólares. Obsesionado con la idea de que su cuadro fuese lo más caro de una subasta, pidió que buscasen un falso comprador para subir el precio y la pieza pudiera alcanzar esa cantidad. Según contó el antiguo abogado del presidente Michael Cohen, cuando fue entrevistado a puerta cerrada por el Comité de Inteligencia del Senado. Sarah Conrad, investigadora de la Universidad de Michigan, observa que las redes sociales están elevando los niveles de narcisismo en nuestra sociedad. Lo advierte especialmente a los estudiantes universitarios, que utilizan sus cuentas para exhibir sus egos y controlar su percepción frente a los demás. La especialista puntualiza que el ego es beneficioso en ambientes en los que se exige competitividad y resultados. Sin embargo, no te puede superar algo que ocurre cuando necesitas pasar por encima de los demás, buscas constantemente la aceptación, o te pones a la defensiva para hacer prevalecer un criterio que consideras único y poderoso. Alimentar ese ego tiene un coste muy alto. Dice, resulta agotador estar siempre alerta y a la defensiva con sus muletillas y yo, mi, me, conmigo. Y los resultados acaban siendo negativos, tanto para uno mismo como para los demás. Cuando el psicólogo Daniel Kahneman, Nobel de Economía en 2002, le preguntaron qué error sistemático borraría de la condición humana, respondió que el exceso de autoconfianza, por considerarlo el más dañino para la historia y el que hace que los líderes crean que las guerras se ganan fácilmente. O sea, o controlamos el ego o el ego nos controla a nosotros. Clarísimo. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero, entender que, como todo, el ego, en su justa medida, no es malo. En cantidades adecuadas, el ego es positivo y proporciona un nivel saludable de confianza y ambición, que reduce también la incertidumbre, confirma Ángeles Esteban, psicóloga de Centro Alcea. Markum y Smith plantean en Ergonomics que el mejor ego es un ego que admite humildad, curiosidad y veracidad. Solo un ego bien gestionado empatiza con los demás. Conquista porque la autoestima y confianza generan atracción. Detrás está el autoconocimiento. Soy bueno, me lo creo, confío y todo fluye de manera natural, añade González. Discernir. Justamente, cuando algo nos molesta, preguntarnos, ¿me duele a mí o me duele al ego? Si nos duele al ego, preguntarnos, ¿por qué? Empezar a preguntarnos qué nos preocupa, qué nos hace sentir inseguros, de dónde viene. Reconocer también nuestros defectos y trabajarlos. González señala que un ego desmedido puede estar encubriendo la falta de confianza en uno mismo. Plantea algo muy interesante. Cuando la inseguridad hace acto de presencia, el ego monta una fiesta y salen a la pista de baile los miedos, camuflados de diferentes máscaras. Si teme rechazo, se mostrará agudizo. Si teme humillación, actuará masoquista. Si teme traición, será controlador. Y si teme injusticia, se mantendrá rígido, relata. Son algunas de las caras en las que el ego se manifiesta. Lo bueno sería, dice, que cada uno sepa cuál es su miedo y qué máscara lleva para entender de dónde viene esa inseguridad. Dejar de focalizar en el exterior. Sara Clemente dice, Es importante que seas capaz de ver que todas las necesidades de aceptación exterior no son más que ilusiones, fantasías que tu ego ha creado. No necesitas nada de eso para ser feliz. Lo único que necesitas es sencillez y humildad. No pretendas ser más ni creas que sos menos porque al final todos somos iguales. Nuestra esencia interior no es tan complicada. Tratar de eliminar de tu vida las culpas, las exigencias, el perfeccionismo, la necesidad de ganar o de tener razón, la avaricia. Por último, al principio les comenté que tenía una fórmula mágica. Que lo primero era distinguir si algo me duele a mí o le duele a mi ego. Y la segunda es tener una actitud de estudiante. Sí, de estudiante. Todo el tiempo estamos aprendiendo y está bien no saber algo. Desdramatizar situaciones y que prevalezca la búsqueda de conocimiento en vez de querer tener razón siempre. Nada es personal, nadie está en mi contra. Hay una frase que dice que no nos preocuparíamos tanto de lo que piensan los demás si supiéramos lo poco que piensan en nosotros. Además, que hayamos hecho algo bien una vez no quiere decir que somos los mejores o que siempre va a ser así. O un fracaso no nos condiciona como no nos condiciona una victoria. Estamos acá para aprender y de eso se trata. Si te gustó este podcast, séguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!